Hoy os traigo un haul de material de la marca Cadence que sé que os encanta Os voy a enseñar los productos que me han enviado y os voy a contar un poquito sobre cada uno Estos son productos de muy alta calidad que próximamente veréis que utilizo en los tutoriales nuevos Vamos a utilizar productos nuevos y técnicas muy nuevas Así que preparte porque se avecinan novedades Empezaremos con estos tres pegamentos para decupar El pegamento para decupar con brillo El pegamento para decupar mate Y el pegamento para decupar sobre porcelana Así que prepárate porque esta es una de las novedades Estos botecitos se llaman Finger Wax Vienen en color verde y en color cobre Las voy a abrir para que veáis que riqueza de color Y cuanta pigmentación tienen Estas ceras se aplican con el dedo Fijaros esta de color cobre Como pigmenta en el papel Incluso fijaros si la aplico sobre la piel Que color tiene Y lo mismo esta de color verde Seguramente el mes que viene me compre algún color más El dorado, el plata Aquí tenemos estos botes de pintura acrílica De la gama Hybrid Que son multi superficies En color azul bebé Rosa bebé Verde menta Y marrón oscuro Estas son multi superficies Y como su propio nombre indica Son multi superficies Que sirven para todo tipo de superficies Cristal Material poroso Material no poroso Madera Continuamos con las Berry Chalky Que son las pinturas a la tiza De la marca Cadence Y me han mandado el color blanco antiguo Y el blanco puro El blanco antiguo es un color hueso Y el blanco puro pues es blanco Bueno pero tiene muchos más colores Otro producto que estoy deseando probar Es esta pasta de modelado flexible Para probarla con los moldes Seguro que os va a encantar Otro producto que os va a encantar Y vamos a utilizar próximamente Es el Magic Glass Que es una crema para grabados decorativos Que crea grabados y veladuras Permanentes en el cristal Espejo y ventanas Otro producto muy interesante Es este Taki Glue Que es especial para cartón y papel Y ahora os voy a enseñar La pintura metalizada Que me han mandado en estos tres colores El color oro El color menthol Y el color turquesa Fijaros que pasada Cuanto pigmento tienen Como cubren Y ya está en la piel Fijaros como pigmentan Os voy a enseñar ahora El color menthol Y este que es el color turquesa Voy a abrirlos Para que veáis la pintura Que es una pasada Como os digo Tienen muchísimo pigmento Y son muy concentradas Estas pinturas Cunden muchísimo Y por último Voy a abrir la de color menthol Para que veáis Que color Fijaros que brillito Que chula Bueno pues ya Llegamos al final Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejadme un comentario Darle a like Y no olvidéis Compartirlo En vuestras redes sociales Para que el canal Siga creciendo Recuerda que te dejo El enlace A todos los productos En la cajita De información del vídeo Y nada más Ya me despido Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto amigos